En la recta final de la campaña política, el candidato de la coalición Sí por San Luis Potosí al gobierno del Estado, Octavio Pedrosa Gaitán, reconoció que algunas encuestas le dan la ventaja, sin embargo, no se confía en los resultados, por lo que en esta etapa reforzará su mensaje con propuestas sobre todo para llegar a la ciudadanía, que aún se encuentra indecisa de su voto. Octavio Pedrosa dijo que su campaña ha sido de propuestas, pues cada semana ha estado presentando respuestas y planes para resolver todas las grandes problemáticas del Estado, tales como la inseguridad, economía, educación, salud, cultura, entre otros. No hemos agotado toda nuestra plataforma de propuestas, nosotros vamos de una manera digerible para que la ciudadanía conozca todo nuestro proyecto que está bien estructurado, dijo Pedrosa Gaitán. Con respecto al tema del abstencionismo, Octavio Pedrosa reconoció que hay un porcentaje de la población que no ha definido su voto, por lo que está enfocado a convencer a todos aquellos que su propuesta es la mejor por el bien de la entidad. Calificó el abstencionismo como un reto monumental que tendrán que enfrentar todos los partidos políticos y candidatos, aunque confía en que la participación ciudadana del 6 de junio sea mucho mayor a lo esperado para una elección intermedia, tal como ha ocurrido históricamente. La responsabilidad de la convocatoria a la participación de los ciudadanos para el día de la elección es compartida. Es una responsabilidad de las propuestas que los candidatos deben hacer para despertar el interés de los ciudadanos, advirtió. Se presenta temor, incertidumbre, panoramas oscuros, temor. Y entonces el ciudadano, ante esta posibilidad de escoger, no tengo la menor duda de que la coalición Sí por San Luis recogerá esta intención del ciudadano de encontrar en nosotros, en la coalición, esa decisión que se va a plasmar en las urnas al 6 de junio. Salvador Covarrubias y José Luis Juárez Díaz, Noticieros, Canal 7.